MIGUEL ALEXI LÓPEZ MIGUEL ALEXI LÓPEZ MIGUEL ALEXI LÓPEZ Mi padre me invitó a un taller al que él asiste los jueves. Me interesó porque quiero aprender más de él. Pues yo me califico con un hombre de 66 años, que me gusta un hombre de 41 años, que lo quiero y que lo deseo. Y se acabó. MIGUEL ALEXI LÓPEZ MIGUEL ALEXI LÓPEZ MIGUEL ALEXI LÓPEZ ¡Gracias por ver el video! Y esta es la novena sesión de nuestro taller Ser Quien Soy, destinado a reflexionar sobre la diversidad. Y lo que hemos hecho hasta ahora es construir una nueva forma de mirarnos y de mirar a las otras y a los otros. Hemos reflexionado sobre los fenómenos de la diversidad, pero no como algo ajeno, sino cómo existe la diversidad dentro de mí, cómo yo la percibo, cuáles son los introyectos. Introyectos son aquellos pensamientos que no sé que yo tengo, pero que me están carcomiendo el cerebro y me están saboteando y me están convirtiendo en una persona que en realidad no soy. Pero alguien una vez me dijo que la homosexualidad era una enfermedad. Mi nombre es Alexis López. Mi edad son 66 años, sentados en 67, a partir de marzo. Y estoy jubilado ya hace 18 años, pero siempre fui profesor, profesor de diferentes asignaturas, biología, filosofía, psicología, etc. En universidad básicamente. Avanzamos protegidos por surcos que cabaste, entre abrazos y besos largos. Dejamos caer nuestras semillas, semillas de amistad, nuestras simientes tibias que buscan la tierra, con amor y con esperanzas. Gustamos, queremos, deseamos, tememos, asustados, con miedo, no pánico. Yo creo que realmente, yo empiezo a darme cuenta de que tengo atracción muy fuerte por hombres y por mujeres, como a los 15 o 16 años. En base a mi corta experiencia yo tengo 30 años y en esos 30 años he integrado, sería la palabra, en mi persona durante la mitad, es decir, 15 años, 15 años de vida, he integrado esta preferencia que tiene mi padre, mi padre hacia los hombres. Y entonces aparece la mamá de mis hijos y me llama la atención enormemente. Cuando iba a bailar flamenco dije, esta va a ser la madre de mis hijos, por la pasión que le ponía al flamenco, por el arte que exudaba al bailar. Entonces, 17 años de pareja con la madre de mis hijos. Nacieron los dos hijos, los hijos llegaron a 13 y a 16 años, y nos dimos cuenta de que ya no había realmente una pareja funcionando. Y todavía mantuvimos viviendo juntos como tres años. Te recuerdo que, por ejemplo, la secundaria, a ver casas de amigos, no nada más era decirles, no es que mi papá ni mi mamá ya no viven juntos, sino decir, mi padre ahorita está en una relación con un hombre. Yo nunca realmente, de comente a ningún compañero, no me sentí con la suficiente confianza, no porque yo fuera inseguro, sino por miedo a las reprimendas o críticas. Por supuesto que siempre fui muy discreto en cuanto a mis preferencias sexuales. Ahora ya me ha abierto muchísimo, y yo era con mi terapeuta, y ahora con este círculo se da cuenta que ya les pujan por su casa. Pero yo no era así, yo era más bien en eso muy, muy de vida privada, es decir, era mi vida privada por conocerla. Los amigos solamente íntimos, muy cercanos, sabían de mis preferencias. No se usaba mucho en aquel entonces el término gay, decíamos la gente ambiente, o los jotos putos o marijones. Es decir, no, el gay es muy nice, es de los años 70s, 80s en Estados Unidos, supongo. Realmente es un fenómeno muy reciente, el decir soy gay. En México decíamos soy de ambiente, o mira, planito, es de ambiente. Y bastaba cuando tú dijeras, mira, es que me engano es su amigo, ya, quiere decir que su pareja cuando es su amigo, no es un amigo, no, es su amigo. Curiosamente tuve que contrastar lo que me dio mi familia como, por ejemplo, con lo que vi en la escuela, o lo que vi en mi círculo de amigos o amigas. Cada uno de mis amigos amigas de pronto tenía ya su pareja, y siempre en la escuela, digamos, la albacea, en ese caso como la bandera, era finalmente la familia tradicional. Carta que mi padre no ha escrito. Hijo querido, ahora que el tiempo ha pasado, puedo conversar contigo a través de estas letras. Mi amor por ti siempre ha brillado como faro en la tormenta, y aunque tenue, su luz continúa perforando tus nubes y las mías. En esos momentos veo un azul profundo de trabajos, compromisos, gentes y alianzas. Incontables horas sin ti se tradujeron en tus oportunidades, sustento y cobijo. Es la forma que conozco, y me enseñaron para dar afecto. La vida es de venir dentro del aula de nuestra gregaria condición. No siempre podemos ser profesores. Los alumnos del ayer nos encaran, y la tiza de sus manos vuela acariciando nuestros oídos. Esos vientos de cambio están soplando a favor tuyo y mío. Estoy orgulloso de ti. No siempre lo digo, pero tal sentimiento es como el armónico impetuoso dentro de un piano. Se escucha afinando el corazón. ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Está padrísimo! Sniff, sniff. No tanto sniff, sino que es que estamos soltando muchas cosas que teníamos retenidas hace muchísimo tiempo. De muchos años. En el taller conocimos personas que también tienen historias muy interesantes. Cierra las piernas, junta las rodillas. No vaya a ser que el diablo se meta y vea tu corazón. Pero mamá, me siento cómoda sentada como mi hermano. Las niñas no son como los niños. Obedece y serás una buena mujer. Una buena madre. Toma tu muñeca y vístela. No la traigas desnuda. Que no la vean así. Así como, mamá. Pues así. Mi nombre es Maribel García Vásquez. Tengo 46 años. Tengo una niña de 17 años. Soy lesbiana. Vivo aquí en Cuautla, Morelos. ¿Y qué les puedo decir sobre ser madre del ambiente lésbico gay? Yo respeto la opinión de cada persona, de lo que digan los demás. A mí lo que más me importa es la satisfacción que tengo, el ver a mi hija crecer, el que mi hija sea una buena niña, un buen ser humano. Y creo que eso es lo que importa, ¿no? A fin de cuentas, todos tenemos el derecho de ser una familia, sea del mismo sexo o sea de heterosexuales. En la secundaria fue cuando yo no sabía qué era y me dio por decirle a mis amigas, no, pues, ¿saben qué? Tengo que hablar con ustedes. La cité en una mesita de la secundaria y les dije, ¿ustedes me apoyarían si yo fuera tal, tal, si yo fuera bisexual o lesbiana? Y me agradó mucho su respuesta porque ellas me dijeron que sí, o sea, que ellas querían mi amistad, no me veían, a pesar de eso, o sea, no me veían diferente por otra orientación sexual. Y eso me agradó muchísimo y entonces yo les decía, bueno, es que soy bisexual, bueno, es que no sé, es que no sé si los niños, no sé si las niñas, o sea, tengo que todavía ver qué onda conmigo. Cuando se lo comenté a mi mamá, de hecho hubo mucho problema con eso porque ella se sentía culpable con ella misma, ¿no? Así como de, ¿qué hice? ¿Por qué no te di algo más? ¿Por qué te fuiste por este lado? Yo no quiero que sufras, pero pues, a pesar de todo, le supe explicar que no era su culpa, que era una decisión mía, o sea, que, bueno, no decisión, sino que era un gusto mío, que eso me hacía feliz. Sí, el hablarlo con mi hija fue algo muy natural, algo muy, muy natural, algo igual que le dije, vas a llegar el día que tú te enamores, ¿no? Que vas a llegar el día de que tú hagas lo que llegó a ser mamá, ¿no? Tener un novio o tener una novia, este, y si tú llegaras a tener, este, ciertas inclinaciones al mismo sexo, pues, pues, ni modo, ¿no? Yo le soy sincera, no me agradaría mucho simplemente por en el país en que estamos, ¿no? Porque, por los tabús y todo eso, pero, por supuesto que la apoyaría porque para eso soy su madre, ¿no? Para estar con ella, ¿no? Y que vea a ella que siempre estoy al lado, ¿no? Que siempre va a contar conmigo, ¿no? Que siempre va a contar conmigo, ¿no? Ya conocía a la maestra Elena, con quien había tomado un taller. Por eso me interesó asistir al taller, ser quien soy. Aquí conocí a un joven llamado Brian. Lo que escribió me conmovió profundamente. A pocos días de cumplirse seis años de abandonar mi hogar, solo quiero decirte, madre, que te extraño. Extraño tus abrazos y besos en mi frente. Los te quiero que me decías cada vez que salía o llegaba a casa. Tus regaños y consejos que yo no quería escuchar. Ese caldito de pollo que preparabas para mí cada vez que me enfermaba. A partir del día que te dije, mamá, soy gay, sentí que me convertí en un extraño que habitaba en tu casa. Desde ese día se fueron tus abrazos y besos. Por eso a través de esta carta te quiero contar todas esas cosas que no me permitiste y hacerte saber que al principio de esta aventura yo te tuve rencor e incluso odio debido a que me lastimaron mucho las palabras que me dijiste. ¿Hubiera preferido tener un hijo borracho, drogadicto, ladrón o incluso violador? Así solo lo metí al anexo o a la cárcel y ya con eso se le quitaba. Pero lo maricón, ¿cómo te lo quito? Aún hoy me siguen doliendo cada vez que las recuerdo. En este momento quiero creer que lo que me dijiste no lo sentías ni lo deseabas realmente. Solo espero, mamá, volver a ver esa sonrisa en tu rostro y sueño con el día que me digas que estás orgullosa de tu hijo. Hijo al que desde hace seis años has negado por el hecho de que no comprendes que su forma de amar es diferente a la que tú esperabas. Escuchar de viva voz su experiencia, su dolor y de ver tan cerca a un muchacho tan sano, tan dulce, tan valioso, tan valiente. Las tres palabras fueron las que cambiaron y le dieron un giro de 360 grados a mi madre. O sea, en cuanto le dije, mamá, soy gay, fue así como que toda la relación, o sea, yo la veo como si hubiera sido desde el momento en el que nací, o sea, se puso a la primera piedra de una casa enorme, ¿no? Y en el momento en el que yo le digo, mamá, soy gay, todo se viene abajo. Pues he vivido un proceso en mi casa en relación al género y tenía la inquietud de poder expresar a mi hija mis sentimientos actuales. Carta a mi hija, querida hijita, me avergüenza no haber estado preparada para el momento en que tú requeriste mi apoyo y mi comprensión. Me avergüenza haber sido tan ignorante, no solo en el tema de la sexualidad humana, sino ignorante de los prejuicios que llevaba introyectados en contra de la homosexualidad. Me dijo ella que era gay y entonces mi esposo y yo hicimos un drama como si se nos hubiera muerto alguien. Lloramos, berreamos, pataleamos, le reclamamos, etc. Me empezó a llevar con psicólogos, cinco psicólogos, que ya en el momento en el que le decían que ella tenía que ir a terapia junto conmigo era de, este no sirve, hay que cambiarlo, este no sirve, hay que cambiarlo, porque siento que mi madre ya sabía lo que le iban a decir. Precisamente en este escrito que yo hago me refiero a los demonios que uno lleva adentro y que ni sabe que los lleva, porque yo me consideraba una persona liberal, decía que las personas gay deberían de tener todos los derechos, que deberían de ser aceptadas, en fin, pero cuando se me presentó salieron unos demonios que yo no conocía que los tenía adentro y esos demonios decían que no y que estaba muy mal y pues me sentía cuestionada frente a la sociedad, que qué le iba a decir a mi familia, que cómo iba a ser eso, en fin. Tomé la decisión de salirme de la casa de mi mamá, fue un viernes en la mañana, un 11 de junio, me levanto, me meto a bañar, desayuno, me voy a mi cuarto y empiezo a hacer unas maletas. Yo tenía ya cerca de unas tres, cuatro maletas con ropa, con todas mis cosas, para irme. Me entra mi mamá al cuarto, saca una pequeña mochila, pequeña, o sea, no más grande que las mochilas que uno lleva a la escuela y me dice, toma, te vas a llevar nada más lo que te quepo aquí, porque todo esto yo te lo compré y por mí lo tienes y no voy a dejar que se lleve las cosas un maricón. Mi hija después no solo se fue de la casa, se fue a Estados Unidos. Sufrí mucho cuando ella se fue, muchísimo, y tuve oportunidad de reflexionar y de valorar y de pensar que a lo mejor mi hija nunca iba a volver. Y bueno, pues así pasó un año y un día regresó. Y cuando regresó, pues simplemente la abracé. La abracé y le dije que todo estaba bien. Y empezamos una nueva vida. Y en cuanto salí de la puerta, mi madre me dijo, a partir de este momento estás muerto para mí, no te quiero volver a ver. Desde ahí, digamos que ya emprendí un viaje. Emprendí un viaje ya, llevo seis años. Pues he visto por mí mismo la manera de sobresalir y de seguir adelante. En ese momento ya incluso tengo un negocio propio. Así de sencillo. También quiero decirte, hijita querida, que te admiro muchísimo. Por tu gran valentía para identificar y afrontar tu identidad. Para soportar las reglas de esta sociedad absurda y perversa. Y por defender y construir tu persona en la forma en que lo has hecho. Haciéndote fuerte, tenaz, auténtica y optimista. Una parte de mi arte tiene una clara, un claro carácter. Un camino hacia el género. Bueno, pues porque me gusta el amor. Y me gustaría tener mejores relaciones amorosas. Y me gustaría como hablar de lo que siento cuando estoy en la cama. Porque se siente padrísimo o horrible a veces. Cuando me casé fue así, pues fue muy bonito. Yo no quería casarme. Porque pues me educaron esos padres que odiaban el matrimonio. Pero ella tenía muchas ganas de casarse, muchas, muchas ganas de casarse. Y a cada rato me decía, y bueno, pues cada vez era un pleito, ¿verdad? Porque pues me pedía matrimonio y yo le decía, no, ¿cómo crees? ¿En serio? Y entonces pues aquella le rompía el corazón y tal. Hasta que un día me enojé muchísimo y le dije, ya estuvo. En primer lugar, no sé para qué me pides matrimonio cuando eso ni existe. Porque yo no voy a firmar una cosa de sociedades de convivencia que nos pone como ciudadanos de segunda clase. El día que acepten el matrimonio gay, ese día me caso. Eso fue en noviembre y en diciembre pasan la ley. Bueno, pues ya, lo dicho está dicho y a casarse. Lo más bonito de la boda fue que mi mamá pudo hablar por primera vez acerca de que yo era gay con su familia y con sus amigas. Yo estaba desclosetada, sin ningún problema y a mí, pues, claro, no me besaba enfrente de mis tías, ¿verdad? No, pero pues todos sabían así de que la amiga de la niña, ¿verdad? Y por primera vez, pues mi mamá pudo decir, bueno, no, no es su amiga, es su pareja, ¿verdad? No, no vive con su amiga, vive con su esposa. Y mi mamá quiso invitar a toda su familia completa. Yo le pregunté, oye, pues, ¿estás segura? A lo mejor los que no te caen bien, pues, no los tienes que invitar o los que se pueden poner como homofóbicos. No, tienen que venir todos, completo. Entonces vino toda la familia de mi madre, vino toda la familia de mi padre y fue como, y vinieron los amigos de mis papás. Entonces realmente ellos se desclosetaron. Cuando yo salgo del clóset a los 17, 16 años, me salgo por primera vez de mi casa aproximadamente unas tres semanas, al siguiente día de que yo me salí de la casa de mi mamá, voy a buscar a mi papá. Le cuento cómo está la situación de que, ¿sabes qué? Me salí de mi casa porque tengo problemas con mi madre, soy gay y quiero saber qué opinas tú. En ese momento pensé que iba a tener un apoyo por parte de él que no tuve con mi familia materna. Pero no, o sea, simplemente fue, ¿y qué vas a hacer? ¿Dónde vas a vivir? ¿Y en qué vas a trabajar? Pues, ¿sabes qué, pan? No tengo ni idea de qué voy a hacer, dónde voy a vivir, ni en qué voy a trabajar, ¿no? En ese momento. Ah, ok, pues vete y ya cuando tengas eso, vienes y me visitas. En ese momento de mi vida yo entiendo que no tengo una relación padre-hijo con él, o sea, simplemente yo sé que es mi padre y él sabe que yo soy su hijo por cuestiones genéticas, por así decirlo. Pues unas amigas me invitaron a ser jurado y pues mi mamá me va a acompañar, mi mamá me acompaña el día de hoy. Junto con varios de mis amigos. Yo comienzo a arreglarme aproximadamente en febrero del 2016, ya como chica trans día y noche. Pues sí ha sido un poquito difícil porque no lo acostumbro mucho todavía. A veces luego le digo así, Julio. Ya no me gusta. Realmente yo no me veo ni como gay ni como niño, yo me veo como niña siempre, siempre, siempre me he visto así. Pues al principio sí, dígate. Pero, bueno, hasta me fui de mi casa. Pero no porque no me aceptaran, sino porque... Pues yo quería vivir la vida loca con mis amigas. ¿Me pasas mi postizón? Está allá adentro. No. Yo cuando regreso fue cuando yo le dije a mi mamá que era gay. Y ya me dijo que me iba a aceptar. Primero me echó el rollo del psicólogo. Y pues yo dije, ay, ¿cuándo va a haber psicólogos si nosotros no tenemos tanto dinero para esas cosas? Y pues ay, 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 ayúdame. Hay que... Espera, espera. Este... ¡Pueden decir que nos visitamos a nuestro morado, Abel Monterrán, nuestro primer jurado. A ver, parate, comadre, para que le diga. ¡Abelete! Es un concurso, no, de show travesti. A lo mejor, que imite mejor a un artista. ¡A ver, no se escucha! ¿Cómo me vivo yo como una chica trans? Pues bueno, ya comencé algún tiempo un proceso de hormonización. Comenzaron a crecer, obviamente, un poquito mis pechos. A cambiarme un poco las facciones de mi rostro, a lo mejor mi cuerpo un poquito, ¿no? Y pues bueno, apenas me acompañó mi mamá al cirujano. Y pues mi mamá dijo, no, nada, no corras. Todo poco a poco. Entonces, pues bueno, sigo siendo una chica trans, pero sin operarme todavía. Nada. Llegué de un antro y llegué a lo mejor un poquito jarra. Y mi abuela me estaba esperando. Y cuando la vi yo dije, ay no, me está esperando mi abuelita y mi abuelita. A ver, ¿a qué hora? Entonces, yo le dije, es que no me quiero dormir todavía. Me quiero echar otra copita. Y me dijo, no, ya. Entonces yo me acosté en sus piernas. Y comenzó a acariciarme el cabello. Y yo le dije que si se avergonzaba de mí. Y me dijo que no, que nunca. Que nunca se iba a avergonzar de mí. Que ella me quería mucho hasta que se muriera. Entonces, fue una de las ocasiones que ella me hizo mucho, mucho, muy feliz. El sentir su apoyo, su amor, su cariño. Ese es un día muy feliz. Lo que yo pienso que más me ha hecho feliz en la vida. Es que mi familia me ha apoyado. La clausura del taller fue un momento muy alegre y significativo para todos los que participamos. En Cuernavaca y en Cuautla trabajamos intensamente reflexionando el tema de la diversidad sexual. ¿Cómo nos habita la diversidad a cada una y a cada uno? ¿Cómo construimos nuestra identidad de género? ¿Y cómo ésta determina nuestras relaciones familiares o nuestra identidad fue determinada por la familia? Demostramos el triunfo del amor en la familia sobre los prejuicios que nos lastiman y nos limitan para vivir una vida incluyente. Este ritual nos permitió habitar una identidad propia, construida a la medida de los deseos de cada una de nosotras. Yo creo que ese es realmente el valor del matrimonio gay. No va tanto por imitar el proceso heteropatriarcal del matrimonio. Porque en ese sentido digo, en vez de estar luchando por el matrimonio gay, deberíamos estar luchando por la destrucción del matrimonio heterosexual, ¿verdad? No creo que ese sea el sentido por el que hemos, como comunidades y como generación, puesto tanta energía en el tema. Creo que el tema en realidad es que una vez que algo se hace legal, otra cosa en automático se hace ilegal. Y lo que se hizo ilegal es la homofobia. Lo que se hace ilegal en donde un Estado dice, este amor que tienen estas personas es legal, es respetable, es jurídicamente válido, implica que todas las personas que denostan ese amor, que todas las personas que humillan ese amor, que maltratan ese amor, están en la ilegalidad. Y eso es brutal. 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 Gracias. Que las personas valen por sus cualidades, por su carisma, por cómo se construyen, no valen por su sexualidad, que su sexualidad es una cosa completamente individual y que nadie tiene derecho, ni los propios padres, a meterse en lo que no les importa. Que en todo caso la sexualidad le importa a la pareja de la persona, nada más, a nadie más. Entonces, si a uno no le importa eso, ¿por qué hace semejante drama? Es ya asumir de una vez por todas lo que se me da la gana de vivir, lo que yo quiero vivir y sentirme orgulloso de ello. No pasa nada, el amor, el amor no tiene etiquetas, el amor no conoce de hombre, mujer, transexual, bisexual, no conoce de eso, el amor es como es. Y yo una parte que considero que es personal, digamos, muy íntima en mi caso es, si hay amor adelante y si no hay tampoco, tampoco, hay que forzar las cosas. Me sentí querida, amada por mí, por mi familia, por mi abuela, por mi mamá, mi abuelo que es tan machista me dijo, no vas a ser la primera ni la única que andes vestida de mujer. Lo único que nos debería bastar es que somos seres humanos y que además somos diversos. ¿De dónde queremos uniformarnos? ¿Por qué queremos uniformarnos? ¿Quién inventó esas cartas? ¿Dónde nos quieren meter para que seamos A o B o C? ¿Qué? Somos como somos y así nos debemos de aceptar. Estoy muy orgullosa de ti. Sí. Así como él. Y yo lo sé. Y yo lo sé. Este me ha dicho. Sí. Siempre. No me etiqueto a mí misma, o sea, simplemente soy personas que le gustan las personas y soy feliz con eso y punto. Simplemente es decirle a las demás personas, no te preocupes por lo que escojas. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo, déjate ir. Es algo muy difícil, pero no es imposible. Me gustaría ver que ninguna familia se separara por causa de los prejuicios. Y menos por tres simples palabras. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo. Más bien escógelo con detenimiento, que te sientas feliz o hazlo. Gracias.